No me preguntas como fue que me paso, pero de ti me fui enamorado No me preguntes como se Perdió el destino, me puso en mi camino Mi cupido golpeó mi corazón fuerte Ese muro en mi celoso me voy muy bien, porque nuestra historia será teva Princesa Princesa, tu cuerpo no es mi mundo de cabeza Seguiste a correr toda mi tristeza, en un minuto me enamoro más de ti Princesa, como deciste yo cuando besas, llevas mis sueños en otro planeta Cada mixto me enamoro más de ti